buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo el día martes 12 de noviembre tendremos una nueva actualización y en esta actualización vamos a tener un nuevo equipamiento para poder fabricarlo aquí en lo que es fabricar tenemos dominio de nivel 1 que es el que ya todos conocen y ahora tenemos dominio de divinidad de nivel 2 ahí tenemos el de nivel 2 lo de la piedra de divinidad se necesitan dos material para una estrella para dos estrellas se necesitan tres material para tres estrellas se necesitan seis y para el mítico se necesitan 10 y esta nueva piedra que se llama domain 2 divinity cristal core que seguramente se va a poder conseguir en eventos si ahí tenemos para fabricar el domain divinity mítico y después para el isio necesitamos lo mismo pero una pie un divinity grado 1 de dominador un divinity grado 1 de dominador para fabricar divinity dominador de grado 2 ahí y luego tenemos luego tenemos también equipo antiguo teníamos de de deidad deidades deidad que sería este y ahora tenemos uno nuevo que sería este así que tenemos un nuevo equipo antiguo es el primero tenemos el divino que es el normal con dos divinos que fabricamos una deidad y con dos deidad fabricamos este nuevo ok ahí tenemos el nuevo equipo antiguo también otras cosas que agregan en esta actualización son una nueva un nuevo modo de juego que se llama nuevo gameplay suprase no sea que se refiere eso pero ya lo veremos en más adelante seguramente lo que agregan el divinity grado 2 agregan nuevos jefes en el domingo divinity y nuevas actividades luna menor y una estor y trial que es que la verdad no tengo idea luna menor es de mansión lunar así que ni idea y bueno los nuevos jefes aquí tenemos domingo divinity tenemos el jefe solitario y aquí tenemos el nuevo jefe este es el nuevo jefe y aquí podemos obtener equipamiento de nivel 2 de domingo divinity grado 2 ok y creo que ese es el único jefe nuevo que han añadido así que buena gente cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau